¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCarlo10 y estoy por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una nueva partida, una nueva victoria en una custom de Itorek, ¿vale? Y no solo eso, sino que esta partida, ¿vale? Estaba sorteando 5€ para el que la ganase y pues la he conseguido ganar yo Entonces, no solo he conseguido ganar los 5€, sino que esos 5€ van a ir para alguien que vea este vídeo, ¿vale? Si quieres estos 5€ para Fall Guys o para lo que sea, pues comenta en el chat, ¿vale? Y me pondré en contacto contigo y te doy 5€, así, porque sí, ¿no? En plan, ya que lo he ganado en una custom de Itorek, pues mira, Itorek me da 5€ a mí y yo os doy 5€ a vosotros ¿Qué os parece? Yo lo veo bien, la verdad, no os voy a mentir Para participar simplemente tenéis que dejar un like, estar suscritos y comentar algo, lo que queráis en los comentarios de YouTube, ¿vale? Cogeré un comentario al azar y contactaré contigo Y nada, os dejo la partida, espero que guste muchísimo, disfrutadla Me pasa una cosa bastante increíble, que vais a flipar, ¿vale? Vais a alucinar Y nada, gente, espero que os muere mucho el vídeo y dejar un like, lo dicho, y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vale, gente, vamos allá Hay un montón de balas, pues como podemos ver por aquí Lo bueno de que haya muchas balas es que Van a hacer que pase desapercibido Yo con la vela, ¿sabes? Yo he puesto una skin un poco Para que no sepan quién soy Vale, de momento bien Vale, de momento flying, de momento Dale, flying Pues se nota que la gente va full chetado, ¿eh? Es por aquí Vale, bien Vale Y primera posición para... ¡Qué loro! ¡Gi, gi! Perfecto Bueno, ya saben quién soy Ok Carrera en la tundra Esto es verdad Uf, si no va delante es complicado Y encima de segunda prueba Uf, uf, uf Perfecto ¡Qué guay! Todo atrás del todo Ahora ¡Oh, lol, 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 pero... ¿Te puedo pasar? Bueno, empezamos de chill, la verdad Bastante chilling Hemos remontado ahí unas posiciones Nos tomamos Vale, adelantamos... Bueno Podríamos ir peor Vale Dejadme pasar Por favor Vale Vámonos, a ver Podríamos ir peor Lo que os digo No te ca... Me han empujado, tío ¡No! Está bastante igual ahora Está listo Está tenso Está un poco tenso Eh... Ay, Dios mío No sé si yo sí voy a clasificar No sé yo No sé yo ¡Oh! 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 ¡Uf! Hostia, pareja perfecta Puede haber palo Puede haber palo Hay palo, efectivamente Eh... Todas con la calabra Con la calabra Vamos a ver Sandía, cereza Cereza, mango, naranja Cereza, mango, naranja Cereza, mango, naranja Plano Vale Mango Mango, cereza, sandía, naranja Me cago en el tío este Me tira, me tira ¡Oh! ¡No! ¡Vaya salvada! ¿Qué? ¡Uola, tío! A ver si pillo un pingüino Si pillo un pingüino Esto se me da bien A ver, ¿dónde estoy? Estoy ahí Estoy en lo del pingüino Creo que soy el que está más cerca Nah, y van todos a por este, tío Increíble Vale Qué pesado, tío Joder A ver Vale, tenemos Tenemos Eh, no Mía Perfecto ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Este lagazo ¿Pero qué está pasando con el pingüino? Vale, es mío, es mío Es mío, es mío, es mío Lo tengo Listo Perfecto GG Vale, buena Conseguimos el pingüino Me persigue gente No pasa nada Da igual Mío No Pero vaya Madre mía ¿Vale? Mío ¿Otra vez? ¿Qué está pasando? Venga Hasta luego Vale, perfecto GG Tenemos el pingüino Nos escapamos Chilling Nada bastante bien Vale, bien Y nos vamos 141 puntos Madre mía Los azules Tú vamos sobraísimos Qué locura Vale, bueno No, no me hagas eso Vale, bien GG Pero deja de tumbarme El de mi equipo Por Dios Vale, perfecto Creo que está Hittorek en la Ah, mira Hittorek estaba en mi equipo También Ok Pues estamos en la final Bien, bien, bien Me gusta Rodado y hundido Ok Vale, me gusta Me gusta esta prueba Dos queroros por ahí Una Hittorek Perfecto Tremendo abujero hay ahí Vale, no me gusta mucho el mapa este que es enorme el abujero este en medio pero bueno No te va a levantar No te va a levantar No te va a levantar Vamos a ver que hacemos Esto por aquí Siguiente pared, aquí Está todo el mundo ahí pegado Pegando este puñetazo Somos mucha gente Ok, pasamos aquí Vale, bien Hay gente que no sabe cómo está Ahí va todavía Vale, vale Vale, ahí se ve que ha muerto Vale GG, ganamos la primera partida Custom Daitorek Ya tenemos 5 euritos Para vosotros, jugadores Comentad en el vídeo Y conseguiréis estos 5 euros Alguna persona Bueno, de que esté en el chat Y en los díguez Que se lo quieren decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!